Te quiero mostrar cómo está el tránsito este viernes, aquí en la ciudad de Córdoba, zona centro. Ahora estamos bajando acá por Buenos Aires, a unos metros de Rondó, que ya la pasamos, y Boulevard Ilia. Te digo, esta es una de las cuadras más largas, porque tenés que esperar. Acá estamos con el Marcelo, que nos está llevando. ¿Qué Marcelo? Tenés que esperar por lo menos dos semáforos. No, no te voy a responder, Chelo. ¿Qué es el Remis? Dos o tres... El chico del Remis. Dos o tres semáforos. Hola, Chelo, muy buen día. Hola, Marcelo. Acá estamos, bueno, sí, complicado el tráfico. Lo que pasa es que esta zona de un proyecto queda muy bonito, pero, bueno, está complicado el tema porque se ha reducido el paso. Claro, claro, se hace. Sí, sí, está cargado hoy el tránsito en el centro. Voy a poner la auricular, Chelo, así te escuchás. Marcelo, que hace más de 20 años que está en el taxi. ¿Te clavaste con el cambio de la basura? ¿Por eso hay tanto demorado? Sí, encima, no, que entre que éramos pocos apareció Don Erza. Sí, sí, olvídate. O sea, y hoy el principal problema es ese, Marcelo, digamos, cuando hay tanto tráfico, más la basura, encima se complica un montón. Es que, sí, no están regulados los horarios del camión de la basura y la verdad se complica, date cuenta, en este lugar, que están todas las calles reducidas por el paseo que han hecho, con el tema de los bares y todo, que quedó bonito, pero para nosotros nos mata. La verdad que no, no tenés ingresos por ningún lado, todo te dificulta. Y hay gente que le molesta, porque el reloj camina, ¿entendés? Y a lo mejor por 10 cuadras parece que fueran 35, porque, por el importe. O sea, ahí, eso estaba viendo. Nosotros, desde que estamos al aire, hasta ahora debe haber avanzado 10 metros y ya van 15 pesos más, porque estábamos en 130 y pico y ahora está en 158. Exactamente, exactamente. El reloj. Che, Marcelo. Claro, claro, claro. Entonces, de repente, también tenés la dificultad de que estás llegando tarde y te subí a un auto y llegas más tarde, en realidad. Che, Marcelo. Claro, Che, Marcelo. Y ahí, vos habitualmente, como Remy, ¿en qué lugar te manejas, digamos? ¿En qué barrio vas? ¿O te manejas por el centro? Yo hago zona norte. Toda la zona norte. No, no, zona norte completa. Yo desde Villa Cabrera, Cerro Urca, Los Cantos, La Recta, Boulevard, Aeropuerto. Entonces, ando por toda la ciudad, pero el fuerte mío, durante muchos años, es zona norte. ¿A qué hora arrancas? Yo arranco a las 7 de la mañana y corto normalmente a las 7, 8 de la noche. Y los fines de semana, que gracias a Dios puedo trabajar de noche, trabajo de noche, porque a mí me gusta la noche, en realidad. Che, pero no también... Bueno, ahora está cortado acá, así que... Uy, mirá, a ver, mostrame un poquito más, a ver qué está... Son 12 horas de trabajo por día, Chelo. No, pero para... No, espérate, es mi cámara, quiero que mi cámara me muestre. Sí, sí. No, vos sabés que le mete más de 12 horas por día, 17 horas, le sabe meterlo los fines de semana acá, Marcelo, el aburo. Sí, acá está cortada la continuación de Buenos Aires, así que vamos a tener que desviar. Estamos yendo para la zona de Plaza San Martín, nosotros, Marcelo. ¿Le mete 17 horas hoy? Y hoy sí, hoy día viernes sí, porque yo salgo a la mañana, que tengo el peque, que lo llevo al cole, lo busco al mediodía, y vuelvo a cortar, y salgo de vuelta a la tarde, y me quedo hasta mañana en la madrugada. Y mañana sábado salgo normalmente a las 5, sale la tarde, y corto a las 8 de la mañana, el domingo. Che, Marcelo, ese es el lugar del quilombo, ese es el lugar donde van a hacer el tema de la... que van a cambiarlo, que van a tirar el muro. Sí, claro. La puesta en valor aquí del Mercado Sud. Ese va, ahí, ¿no? Sí, esa. Claro, ahora están como en este proyecto nuevo, que es el paredón este, para el Mercado Sud. Ah, mirá, la grúa se está llevando un móvil municipal, eso es lo que acabamos de ver. Sí, sí, sí. Qué lindo. Marcelo, Marcelo... Todo vale, Chelo, todo vale. Marcelo, te quiero hacer una consulta respecto de la seguridad, porque estás diciendo que trabajás de noche también. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad de la noche en Córdoba? Y yo trabajé hace más de 15 años, trabajé de noche y para mí es más seguro de noche, está comprobado por un estudio que se hizo en dos oportunidades durante 10 años, la Universidad Nacional de Córdoba, que es más seguro para nosotros la noche que de día. ¿Por qué? Porque los códigos de la situación de tanto la empresa como los compañeros es diferente y hay muchos viajes que vos descartás simplemente de noche para no arriesgarte, sabiendo que de día es un viaje común y corriente y justamente ahí es donde se aprovechan y te roban. Claro, claro, hay viajes comunes y corrientes. ¿Vos de noche laburás con tu teléfono? Claro, el viaje común y corriente es todo a la inversa de lo que la gente cree en realidad. Claro. Un viaje común y corriente que vos me agarrás, supongamos, Plaza Colón, y me decís vamos hasta el Carrefour Colón, que es un viaje relativamente piola, te vas por Colón, es derecho, de noche tal vez si viajes no lo haces. De día lo haces y ahí es donde te roban. Un viaje tonto es, pero te roban. Aprovechan eso. No hace falta que te digan que te vas a un barrio periférico, en lugares muy sonso, en lugares apartados o atrás de un supermercado. Es como decirte vamos al macro, ¿a qué parte? Y vamos atrás del macro en realidad, vamos a la Santa Rosa al 3700. Y vos de día lo haces y viajes, de noche no lo haces. No, no hay forma. Che, Marce, y escuchame una cosa. No es por ser prejuicioso, pero a vos te dicen, llévame a Mario Müller. ¿Vos lo llevas o no lo llevas? Sí, yo lo llevo. Sí, si un viaje central, si un viaje conocido, si alguna parte, porque uno llega también a conocer todos los sectores y a conocer todos los personajes de los sectores. Por eso te digo que a veces no hace falta que el destino sea un barrio feo para cualquiera. Nosotros barrio feo entramos y no tenemos problema. Ahora, si un viaje que te mandaron a un teléfono público, a un bar y te dicen, vamos a Yapeyú, y por más que sea un viaje central, vos lo pensás dos veces. Claro. Che, Marce, la última que te voy a hacer... Ahora, si la persona sale de un domicilio, es mejor. Che, Marce, te voy a hacer las dos últimas. Primero, ahí donde estás, ¿a qué café lo lleva Anahuelito? Yo lo llevaría ahí, como más cerca tenés, el que está ahí cerca de la colifera, del carrito del parque y al frente del parque. ¿Ese? Eh, sí, tradicional bajada a Alvear, Marce, bajada a Alvear, el carro de Marce, bajada a Alvear increíble. Sí, el carrito, el carrito. Y si no, el de la Friuli al frente del disco, allá al frente de Ciudad Universitaria, por Vélez Arfil. Claro, y che, y vos, cuando vas por el zona de San Vicente, parás en lo de la Pantera, ahí cerca del Dino, ¿o no? Vos sé mucho que no vas por la zona. Sí, la Pantera, clásico, la Pantera de toda la vida, ahí en la entrada al frente de Milénica. Exacto. Apera pasar a la estación de servicio, exactamente. ¿Cómo que lo haces, Chelo, no? Ay, bueno, algunos años en la calle, Marce, Marce. Bueno, te mando un abrazo grande, hermano. O te lo han dicho, ojo. Marce, Marce, te mando un abrazo grande y te dejo ahí con Anahuelito para que cierres. Dale, abrazo, Che, abrazo para todos, buen fin de... Dale, dale, hermano, cuídate. Dale, querido, gracias. Bueno, chelo, acá seguimos nosotros, ¿eh? Seguimos acá con Marcelo, vamos para la zona de Plaza San Martín, cargado. El tráfico, como siempre, viernes. En la ciudad de Córdoba, Chelo, no está lloviendo, ¿eh? Me parece que gano la apuesta, ¿eh? No, señor. No, no, hoy no llueve, en Córdoba capital no llueve. No, 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 no. Ahí está, Chelo. Calles, yo te digo una cosa, ya tenemos tres lugares donde está lloviendo. Tres lugares donde está lloviendo. Yo sé que en Córdoba, en la ciudad, en el centro no está lloviendo, pero en muchos sectores, la vieja y el viejo nuestro no se pueden equivocar. Está claro. Mira, mira la cara que me hace. ¿Qué cara? Extraordinario el móvil, ¿eh? Extraordinario. Bueno, acá en el centro no, ¿eh? Bueno. Aquí en el centro no, bueno. Te mando un abrazo grande, abuelito. Cerramos con el musiquero que no puede faltar, por supuesto, acá. Claro que sí, papurri. Estoy aquí, tan enamorado. Vamos, Abuel, que hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, vamos. Dale que viernes y ese remisurni lo sabe. Votos tacheros con tanta onda. Votos. Qué lindo. Por el centro de Córdoba. Hermoso. Y una hermosura. A ver, la producción de este canal no se está fijando en gastos. Yo quiero que lo sepan. La producción, no sé si lo notaron. Un detalle. No sé si lo notaron. No se anda fijando en gastos la producción. Hizo cuatro cuadras y vieron el reloj, clavamos 50 pesos y hicimos dos vueltas de la manzana, porque yo lo estaba viendo. Yo no soy ningún hit, diría Chiquito Reyes. ¿Me entendés? Bajó por Buenos Aires, dio la vuelta para entrar por Chacabuco y dio tres vueltas. Hizo cinco cuadras, 60 mangos fueron. Sí, pero me parece que la persona que está manejando la caja ahora tiene, mirá cómo está. No sé si la podemos ver, pero... Sí, sí, sí.